Bueno, pues One Piece 1012, un capítulo normal de One Piece, donde pasan cosas habituales en One Piece, como que Momonosuke escucha voces, uhuuu, Sanji utiliza sus habilidades para liar cigarrillos en Zoro, o una Nami en el último momento del capítulo, marcándose un triple con el cual le dan el MVP del capítulo. Pues bueno, cositas normales de un capítulo de One Piece, nada que nos sorprenda, ¿no? ¡Buenos días Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo la review del capítulo número 1012. Pero antes de dar comienzo con la review Nakamas, estoy seguro de que os habéis dado cuenta de que llevo puesto algo guay, ¿no? Como cierto sombrero con forma de camiseta. Y es que Nakamas justo ahora, domingo 9 de la noche hora española, acaba de salir a la venta esta camiseta en quinto clothing, acabamos de estrenarla, se acaba de revelar el nuevo diseño y no viene solita Nakamas, viene con un complemento más. Pero si queréis ver la parte trasera del diseño y queréis ver ese complemento, y además el restock de sudaderas de Doflamingo, vuelve a haber tallas de Doflamingo de la sudadera, si queréis ver todo eso, abajo en la descripción tenéis el enlace a la tienda, en la que podéis ver la parte trasera, podéis comprarla, podéis comprar el pack que se hace oferta, y cositas Nakamas, cositas. Una vez metido en el spam de Quinto Clothing Nakamas, podemos comenzar con la review de este capítulo, que desde luego ha sido un poco peculiar, ¿no? Yo lo llamaría peculiar, no me ha parecido aburrido, es más, es entretenido constantemente, sin embargo, no hay tanta acción realmente como la que nos tiene Oda últimamente acostumbrados a ver que si Zoro metiendo un corte ha caído, de repente Big Mom le pega un puñetazo a Page One, hay cositas, pero tampoco son tan... tan de acción en este caso. Así que qué mejor Nakamas que primero que te suscribas al canal y después de suscribirte, espero que lo hayas hecho Nakamas, más te vale que te hayas suscrito. Podemos empezar con la review del capítulo, vamos a ello. Este capítulo da comienzo con los vainas rojas restantes que todavía no se han ido deteniendo para combatir uno tras otro, como hemos visto que ha sido el caso en este caso, por lo menos solo de Inorashi y de Raizo, los demás siguen corriendo y vemos una conversación ahí entre hermanos, entre Izo y Kiku, donde Izo le pregunta a su hermano, pues bueno, que a ver si le duele la herida del brazo y yo aquí me quedé un poco como, joder, la herida del brazo, sin vergüenza, que no tiene brazo. Bueno, la conversación básicamente viene un poco con un fin de esta conversación, ¿vale? O sea, el objetivo de esta conversación es el final, el desenlace de ella, que es crearnos un poco de hype. Y básicamente están hablando de que realmente a Kiku no le ha dolido tanto, que le dolió más en el corazón cuando su hermano se fue con la tripulación de Shirohige y no sé qué, bla, 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 pero bueno, todo lo importante, se mete ahí de repente Kawamatsu de por medio a hablar, y se pregunta a Kawamatsu que cómo será Wano con las fronteras abiertas, si realmente lo conseguirán, a lo que le responden que esa respuesta se va a dar esta próxima mañana, en cuanto amanezca, ya el resultado se dará, y que ojalá lleguen vivos para verlo. Y todo esto lo dicen con una sonrisa, a ellos les da igual morir si a cambio Wano consigue abrir sus fronteras y por ende cumplir el sueño de Kozuki Oden. Kinemon explica que él va a ir a por Momonosuke a ayudarle a salvarle de las manos de Kanjuro y de cualquier otro enemigo que pueda aparecer por ahí, a lo que Kiku le dice si a ver si este sujeto puede ir también acompañándole a Kinemon para ser ella quien se cargue a Kanjuro. Ha dicho que esta vez no le temblará la katana, que esta vez no piensa dudarlo, y que efectivamente es Kiku quien tiene que asesinarle. Le da el visto bueno, estos dos van directamente hacia donde Momonosuke, ya no sabemos nada más de ellos durante este capítulo, Kawamatsu toma su rumbo y de repente le paran a Nekomamushi porque aparece Sicilian y Barai, no recuerdo como se llama el mono, pero vamos, un mono Lamar de agradable, Bariete, Bariete, o sea, mi Mimink favorito. Le para porque le da una noticia que nosotros ya llevamos como tres años o cuatro con la tontería, ya sabiéndolo, pero Nekomamushi todavía no se había enterado y es de la muerte de Pedro, la mano derecha de Nekomamushi. Entonces vemos que Nekomamushi, en vez de enfadarse, que bueno, realmente por dentro supongo que estará enfadado y enrabietado, pero en vez de mostrarse enfadado, lo que hace Nekomamushi es dar una grandísima sonrisa, pero enorme, que abarca toda la viñeta, es que de hecho no entra en la viñeta, y decir, Pedro, hasta en tus últimos momentos de vida fuiste de utilidad. Así que tu asesino se encuentra en esta isla. Y vemos que Nekomamushi, sin pensárselo dos veces, pega un superimpulso que sale volando, de hecho los enemigos dicen, hay un gato volando, ¿qué cojones? Vamos, en gran resumen Nakamas, que Perospero tiene los días contados, o sea, Perospero va a ser al final de este arco un pudín de caramelo, o sea, Nekomamushi se lo va a merendar, literalmente, va a dejar lo que yo te diga, ni el envoltorio del caramelo. Con lo que yo diría que aquí ya tenemos, bueno, un enfrentamiento más, estamos viendo que los Vallenas Rojas poco a poco se van dividiendo, parece ser que Kiku va a ser quien se enfrenta a Kanjuro, Inoarashi ya está contra Jack, Raizo contra Fukuro Kuyu, vemos que se van ya los Vallenas Rojas poco a poco repartiendo ciertos duelos, y Nekomamushi yo diría que se acaba de confirmar que va a ser contra Perospero, y el pobre Nakama de Big Mom va a acabar ricamente este arco. Pero nos toca aguantarnos Nakamas y esperar un poquito más a ver el resultado de todo eso, porque nos llevan a otro lado bastante interesante, nos encontramos con Yamato, Shinobu y Momonosuke en una situación que da mucho que pensar. Básicamente Yamato entregado en cuerpo y alma a más no poder a Momonosuke, que a mí me está dejando flipado, porque realmente vale que ella diga ser Kosuki Oden, entonces como Momo es el hijo de Oden, pues también es el hijo de Yamato, entre comillas, vale, pero es que realmente Yamato no le debe nada, pero absolutamente nada a Momonosuke y está entregando su vida prácticamente por él, entonces, bueno, pues me gusta mucho cómo está actuando Yamato, y vemos que en este caso dice que ha hecho un muñeco cutre, que dice que este será Momonosuke a partir de ahora, y que ella hará de señuelo Yamato, hará de señuelo para que Momonosuke no tenga enemigos realmente. Y mientras Yamato sale un poco corriendo ya de la sala para hacer de señuelo efectivamente, le pregunta a Momo que cómo está Luffy, qué tal está, porque vimos hace pocos capítulos que de alguna manera Momonosuke podía saber cómo estaban Kaido y Luffy, algo muy curioso, ¿no? Y vemos que Momonosuke se queda como pensativo hacia arriba diciendo que Luffy está bastante cansado, pero que ahora mismo solamente se escuchan dos voces, obviamente se refiere a la de Kaido y a la de Luffy, y Yamato, en vez de llamarle a la atención eso, dice, así que es un uno versus uno, vemos pues que se están dando cuenta sin estar arriba de la situación, entonces esto, bueno, pues yo creo que es lo que más tiene que dar que pensar el capítulo, ¿por qué Momonosuke es capaz de escuchar esas voces? Porque están en el primer piso, no están en el último en que se puede escuchar literalmente la voz de estos dos hombres, no, no, está bajo del todo, es un poder. Lo primero que se podría pensar es un haki, pero Momonosuke no es nada fuerte como para haber desarrollado un haki de observación, no ha entrenado haki, no está experimentado en combate, Momonosuke no tiene nada para poder despertar haki, esto tiene que ser dos opciones, o el poder de escuchar la voz de las cosas, cosa que no le vería mucho sentido, porque aunque sí que creo que Momo sea capaz de hacerlo más adelante, al igual que podía hacerlo Kosuke Oden, no es por eso porque, ¿por qué podría escuchar la voz de Kaido y Luffy? Esa cosa se suele escuchar, o sea, eso se suele escuchar en Reyes Marinos, en Zunisha, los Poneglyph tal vez, como vimos con Roger, pero no en dos personas como Luffy y como Kaido, entonces para mí en lo personal creo que es algo de Plutón, o sea, de Urano, perdón, para mí mucho tiempo he insistido en que Momonosuke es Urano, y yo creo que de una manera u otra esa capacidad que está teniendo Momonosuke es de algo, de un poder que tiene consigo Urano, todavía tenemos pendiente descubrir qué poder tiene este arma ancestral, y si efectivamente es Momonosuke, pero para mí poco a poco Oda va dando más pruebas de que efectivamente lo es. Esto es interesante porque en cuanto Yamato deduce que es un 1 vs 1, dice, me tengo que dar prisa, es decir, Yamato quiere subir arriba, o sea, Yamato no quiere enfrentarse a cualquier random de por ahí, Yamato quiere ir arriba y ayudar a Luffy a derrotar a Kaido, estaría guay por un lado, sería muy bonito ver a Yamato y a Luffy enfrentándose juntos a Kaido, porque Yamato también tiene la espinita clavada con Kaido, pero a mí en lo personal me gustaría más que fuera Luffy solamente quien derrotase a Kaido y consiguiera romper ese mito de que en 1 vs 1 Kaido siempre gana, aún así, yo creo que salga lo que salga, voy a estar de acuerdo, Yamato me gusta mucho como personaje y creo que no va a ser Nakama, entonces podría aportar de una manera bastante especial en la batalla junto a Luffy contra Kaido. Y Oda otra vez nos deja un poco con la miel en los labios, que me da una rabia que haga eso de cojones, como cuando Roger se quedó viendo el One Piece riéndose, pues obviamente no es tan exagerado como eso, pero me da mucha rabia y es que Momonosuke de repente abre el cuaderno de bitácoras, de Oden, donde están todos los secretos, o sea, toda la aventura de Oden está plasmada en ese cuaderno, por lo tanto, ahí hay mucho secretito que no sabemos, tal vez la ubicación de Laugh Tale, cositas del siglo vacío que es el One Piece, cositas, Nakama, pequeños detalles, pues que bueno, que en One Piece tienen un poquito de importancia. Y vemos a Momonosuke leyéndolo, y sentra Shinobu como así, ¿sabéis? En plan como que quiero ver, pero no, en plan así, y ya está, no vemos absolutamente nada de lo que pone en ese cuaderno, no solamente que lo están leyendo. Aquí me parece a mí, Nakamas, que es cuando Momo se va a dar cuenta de que es Urano. Él y Shinobu van a ser los primeros personajes en darse cuenta de que el propio Momonosuke es Urano, por algo que esté escrito en ese cuaderno de bitácoras. Ya vamos a una de las últimas situaciones del capítulo, donde vemos a Sanji, pues bueno, como medio peleando con enemigos randoms y así, y con algo que es como una especie de cactus, salchichas, un crucifijo, algo muy raro, enrollado en papel, básicamente, que lo lleva, pues porque sí, y todo el mundo sin entender qué cojones lleva a Sanji encima, ¿no? Y están diciendo, joder, Sanji, un tío de 330 millones, este tío vale mucho dinero, no sé qué, hasta que se dan cuenta de que lo que está llevando Sanji no es algo, es alguien. Y ese alguien es Zoro. O sea, básicamente, como he dicho al principio del vídeo, ha aplicado sus dotes para liar cigarrillos en Zoro. Esta parte del capítulo vemos que va a tirar bastante de comedia en el ámbito de Zoro versus Sanji, de hecho, Zoro en ningún momento le insulta a Sanji, sin embargo, Sanji no para de meterle mierda a Zoro, diciéndole que es un incordio, que siempre me molestas, maldito marimo, no sé qué. Una parte muy cómica, que como dije en el directo leyendo este capítulo, a mí me encanta, porque es como una especie de pique entre los dos, pero que trae de trasfondo una gran amistad, en realidad. Y a mí me parece de las relaciones más bonitas, irónicamente, de One Piece. Nos explican un poco cómo ha sido que Sanji ha acabado con Zoro, hecho un porro, básicamente, agarrándole y llevándole a algún lado. Y es porque, recordemos que en el piso de arriba, Lo se llevó a Zeus y a Zoro, a Zunshambles, ¿vale? Y resulta que calcula mal por lo visto, bueno, gilipolleces, pero bueno. Y no caen en tierra, sino que caen como en el aire, y entonces están a punto de meterse un tremendo viaje, que ya es lo que le faltaba a Zoro, ¿sabéis? Entonces, justo aparecen donde está Sanji, y entonces van a caer los tres, y Sanji consigue rescatarlos. Zeus se pira por un lado, se pira a buscar a Big Mom, cosa que ya sabemos que va a acabar con Nami, lo saben los indios, y lo saben en Tukmuntú. Y Lo, el médico, que menudo médico de palo, porque le endiña a Zoro, a Sanji, y le dice, encárgate de él, inmovilízalo, vigila que respire, no sé qué, y él se va corriendo. Sanji le dice, oye, que tú eres el médico. A lo que Lo le responde, que Big Mom debe andar por la zona, y tiene que ir a frenarle. Esto es importante, porque seguramente, además de Kid, que está buscando a Big Mom, Lo también le está buscando. Esto a mí me da a entender, que mientras que arriba Luffy, él solito, o tal vez con Yamato, se da de hostias con Kaido, Big Mom va a tener dos oponentes, de momento, por un lado Kid, y por otro lado Lo. Y algo que me parece bastante lógico, ¿no? Que entre dos supernovas, como son los más representativos, junto a Zoro y Luffy, se vayan a enfrentar a este personaje, a Big Mom. Vemos que Sanji cargando a Zoro, se encuentra con algunos de los vainas rojas, Kawamatsu sobre todo, que le preguntan a dónde va. Sanji dice que va a salvar a Momo, a lo que Kawamatsu le explica, que ya han ido Kinemon y Kiku, y que no hay ningún problema. Entonces, Zoro dice, pues deberíamos ir al Life Floor, a ayudar a los demás. Esto lo dice, después de estar durmiendo, como que se medio despierta, lo dice, y de repente se vuelve a dormir. O sea, como si el subconsciente de Zoro, estuviera actuando solo. A lo que no dejan especialmente claro a dónde van, pero parece ser que le han hecho caso a Zoro, a pesar de que Sanji diga, tú sigue durmiendo y no sugieras, imbécil. Y Kawamatsu dice que debe haber bastantes bajas, y que sigue habiendo bastantes bajas, con lo que parece ser que de momento, todos estos están tirando hacia el piso principal, hacia el Life Floor, como bien ha dicho Zoro, pero ya os digo que no lo dejan especialmente claro. Y nos vamos a la recta final del capítulo, donde, bueno, pues Big Mom, ya sabemos que en el capítulo anterior, nos petó la mente a todos, una vez más, reventando con Haki del Rey avanzado, a Page One. Page One, cual lagartija, está reventadísimo en el suelo, y Ulti dice que cómo se atreve a hacerle eso a Page One. Y va directamente a por Big Mom. O sea, no sé quién te crees, hija mía, Ulti, no sé quién cojones te crees, pero o sea, estás yendo a por un Yonko, así como pequeño detalle, y que no eres ni una calamidad, que eres un tobiropo. Entonces, Nami, pues que está junto a Comachillo, Tama y Usopp, dice, hostia, hay que aprovechar este bug. Big Mom, esta es una de las personas que atacó el pueblo Okobor, y no sé qué, y no sé cuál. Claro, pues para que se enfade, y que se cargue Big Mom, y les ahorre el trabajo a Nami y compañía, que se cargue a Ulti. A lo que Big Mom, pues con todo pronóstico para Nami, le mira a Nami, y le dice, tú cállate, Mugiwara, que luego voy a por vosotros. Obviamente algo que acojona mucho, y entonces Nami, en modo cómico también, pues pega un giro de 180 grados, mira a Ulti, y le dice, Ulti, ahora somos aliadas, vamos a por Big Mom. Y Ulti, pues también le manda un poco a la mierda, ¿vale? Básicamente, Nami se vuelve a quedar donde estaba, en tierra de nadie, junto a Usopp. Entonces, optan, pues bueno, que mientras estos dos personajes se vayan dando de hostias, que Comachillo aproveche el bug y se escape corriendo con todos encima, ¿no? Lo empiezan a hacer, y de repente resulta que Ulti, en vez de ir a por Big Mom, dice, oye, ¿vosotros a dónde os creéis que vais? Vemos que hace como una especie de super velocidad, ahí en plan, wow, ¿sabéis? Qué pedazo de definición, ¿eh? Y mete un megacabezazo, pero en plan un megacabezazo super ultradestructivo en todo el lomo de Comachillo. ¡Ay, mi Comachillo! ¡Han reventado a mi Comachillo! De hecho, es que mira que es un puto dibujo, ¿eh? Pero muestra tal dolor, Comachillo. Y es que además, durante todo el arco de Wano ha sido tan fiel a Tama, que me da muchísima pena y me duele de verdad en el alma ese ataque, o sea, me dio muchísima pena el pobre Comachillo. Y vemos pues que efectivamente se queda prácticamente inutilizado, obviamente no va a morir porque los animales en One Piece nunca mueren, siempre acaban muy mal parados, ¿os acordáis de Sodoma y Gomorra en Water 7? Bueno, en Ennis Lobby, que parecía que uno de los dos iba a irse a otro barrio y de repente aparece en el último momento, pues, tanto Hijimaru, que es el mono, que hemos visto que está hecho mierda, como Comachillo, yo confío en que los dos sobrevivan. Pero bueno, prácticamente se queda inutilizado Comachillo, Tama le dice, no, ¿por qué has hecho esto? No sé qué, y ojo a esto porque esto me dolió el triple que la hostia a Comachillo y es que coge Ulti y le mete un zarpazo en toda la cara a Tama, a mi Tama, a mi niña, a mi Tama. Todos se quedan flipando y entre ellos Big Mom, que Big Mom, que sepáis pues que tiene mucho cariño a Tama, como hemos visto en el anterior capítulo. Entonces parece que es Big Mom quien va a ir a atacarle porque dice, ¿cómo te atreves a hacer eso a mi amiga Tama? Y parece que ahí ya pues le va a reventar, le va a arrancar la cabeza y vemos que no es Big Mom quien le va a atacar, sino que Usopp dice a Nami, ahora, ahora, ahora que Big Mom está muy enfadada, va a cargársela, aprovechamos para huir no sé qué. Usopp muy valiente, una vez más, sabéis, en plan, aprovechando el bug ahí, tirando de su haki del rey todo poderoso para derrotar a Ulti, pues bueno, Nami contra todo pronóstico y marcándose el triple del MVP en el último momento, en vez de decir, sí, vámonos ahora, no, no, coge y le mete un tremendo ataque de estos de Thunderball, ¿vale? Básicamente le mete un pedazo impactor en el cojones a Ulti que se ve que le debe hacer bastante daño, o eso es lo que parece, todavía está flojo el rayo porque falta Zeus, todavía pronto me imagino Big Mom y Nami están en el mismo sitio y Zeus va por Big Mom, entonces seguramente Nami ahí es cuando saca con Big Mom y pues a con Zeus y ahí ya podrá atacar seriamente a Ulti, mientras tanto, pues bueno, le mete un rayo con su Klim Attack, que es con el que termina el capítulo, Usopp se queda flipando diciéndole, Nami, pero no íbamos a huir, a lo que Nami, repito, marcándose el MVP, dice, la idea era huir, pero no puedo dejar pasar que esta persona haya pegado a un niño, a Tama, vamos a pelear y voy a cargarme a esta mujer, y con esa tremenda sacada, Nami cierra el capítulo con un giro bastante inesperado y que ya confirma un poquito ese combate entre Ulti y Nami con la pendiente incorporación de Zeus al Klim Attack de Nami para que ya sí que sea más rival frente a Ulti, un capítulo que como veis no lo consideraría de transición tampoco porque ha habido muchas pistas, a mí me ha dejado loco todo lo de Momonosuke, lo de que abra el cuaderno, lo de que escucha dos voces, Momonosuke poco a poco va a ir teniendo más protagonismo posiblemente cara a ser un arma ancestral, lo repito. Y bueno, vamos viendo cómo se va estabilizando un poco más los combates principales, que si los vainas rojas ya se han decidido separar, de Komamushi ha ido definitivamente a por perospero, estamos viendo que Sanji y Kawamatsu y compañía están yéndose al piso principal donde por ejemplo se encuentra Queen en un principio, rival perfecto para Sanji como llevo mucho tiempo insistiendo, vemos que poco a poco van cogiendo más enfrentamientos, Nami contra Ulti, Oda lo está perfilando todo perfectamente y mientras tanto no sabemos qué está pasando ahí arriba. Y hasta aquí llegaría esta review, mis queridos Nakamasuelis, espero que os haya gustado, espero que tanto el capítulo como la review os hayan gustado, os recuerdo el lanzamiento de Quinto Clothing, si queréis ver el diseñito de atrás tenéis ahí en la descripción la tienda para poder verlo y si queréis comprarlo recordad que son envíos mundiales, todo el mundo Nakamas querés de la Antártida pues te lleva. Y nada más, que si os ha gustado el vídeo me regaléis un likecito y como siempre os digo si todavía no lo estáis que os suscribáis para apoyar al Tito Quinto. Un saludazo Nakamas y hasta mi próximo vídeo.